Hoy es San Valentín, queremos celebrar el Día de Amor y obviamente los famosos quieren celebrar Guido. Es así, Flor, tenemos todos los posteos de San Valentín porque los famosos empiezan a dedicárselos a sus parejas. Es el día para fregarle el amor en la cara arriba a todos. A sus parejas y a sus exparejas. El primero es un desamor, vamos con la separación del verano. Arrancá torbilones, San Valentín es una pala, arrancar tranqui. No, pero es amor propio también, ella habla cuando ella dice amor, es el amor a uno también, el amor a uno empieza. Pero miren lo que dice Milone, que es lo que dice Oscar Wilde. Ella se lo dice a ella misma. Sí, claro, a ver, te convence. Dice lo siguiente, ojalá te enamores, maldición gitana. Ojalá ames, mi bendición pisiana, Cecilia Milone. Así, vestida de rosa, lo dejo por escrito. Porque el Día de los Enamorados es el 14 de febrero, pero yo, hoy, no brindo por ellos. Brindo por los que aman, por los que son amados, por los que saben amar o esperan que los amen. Enamorarse se enamora cualquiera. Brindo por el amor, ¿qué tanto? Está muy toque, Cecilia. Pero para, 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 yo quiero, porque después que Nito no nos empieza a llamar, o no. Que no mande abogado. Que no mande abogado, Nito, eso, ¿para quién es? Para los que saben amar. ¿Cómo dice? Para los que saben amar. Eso es para Nito. Exacto. Yo elijo que es para Nito. Pero me gusta. Dice, ojalá te enamores, maldición gitana, ojalá ames, bendición pisiana. Amé, le voy a hacer una pupera con la coneja china, le voy a decir coneja cementra. Ojalá el amor no es chica, no es árabe, chica. Árabe. Árabe. Sí, ojalá te enamores porque el amor es un sufrimiento. Esa es la idea. Es una maldición que ustedes dicen, ojalá te enamores y dicen que no te enamores. Tal cual. Bueno, en definitiva, ella elige celebrarlo de esta manera, hoy justo, mira justo. Pero dice, enamorarse se enamora cualquiera. No, no coincido, Cecilia. Y uno se enamora. Pero no se enamora cualquiera. Es raro, es confuso. Porque enamorarse es lo pasajero y el amor es lo que... Imagínense, Cecilia, esta noche... Muy bien, Laura, muy bien la niña Laura. Imagínense, Cecilia, esta noche que tiene Master Tango. Va a hacer un show. Agarrate con el tango, la tanga, la prisa. Que vayan todos. Hoy le pediría como dos extraños, le pediría. Obviamente, cuánta cosa le gusta. Me gusta. A ver quién continúa. Seguimos. De separación vamos a una reconciliación. Ailén Bechara y su pareja, Agustín, que son papás de Francisco. Mirá, hermosa foto que pone Bechara. Se habían separado, Flor. Siempre van y bien, ¿no? Siete años separados. Ahora se reconciliaron y bueno, es lindo. ¿Nos siete años no? No estuvieron siete años separados. ¿Después de siete años? No, después de siete años. Más lindo. Chicos, tengo como la consola, perdón. Escuchame, Guido. No, igual tuvieron varias separaciones. Tuvieron varias crisis, separaciones. Muchas, muchas. Venían de esta última larga, pero Bechara anduvo por afuera y dijo, me parece que me quedo con lo que hay en casa. Y sí, y volvió. Porque sí. Porque él viaja mucho. Él es representante de jugadores de fútbol. Sí. Él es representante de depol, tiene varios jugadores de fútbol. Bueno, de hecho se mudaron un momento a Miami, a Miami, no, perdón, a Madrid. Sí. Volvieron a Madrid, después volvieron, crisis, varias. Igual creo que Bechara quiere seguir trabajando. No sé, me da qué tiene que ver por ahí. Sí, sí, ¿no? Parece que irá bailando, irá bailando. No sé si irá bailando, pero yo creo que ella quiere trabajar. ¿Va a ver bailando este año? Parece que Marcelo dijo que sí. Ah. ¿Va a ver? Bueno, vamos a ver. Marcelo que también le dedicó a Milet. Milet que está usando el ceviche. Ellos estaban en Bahamas. Estaban en Bahamas, sí, estaban afuera. Estaban en Bahamas disfrutando. Vamos, Flor, tenemos separación, reconciliación y ahora embarazo. ¡Ay, me encanta esta pared! Anuncio, Juan Marconi con Mailen, con su novia. Mirá qué linda foto, muestran ahí el test de embarazo que van a tener un varón. ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones! ¡Qué San Valentín tan especial, mi amor! Mailen Vicente, vamos a tener un varoncito. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Te amo y gracias por cambiarme la vida para siempre. ¡Ay, qué linda! La madre de un amor también. Sí. La madre de Marconi es lo más. Un amor, una mujer. Ahí está, mira la madre. No, no. No, no, la madre. Parecido. Te juro, o sea, qué joven que es la madre. Te juro. Divina. Pensé que había puesto una foto con la madre. ¿Quién es esa? La mujer de Aníbal Lotoque. ¿Majo? Sí, Majo Favarón. Pero es otra persona. Ay, ¿pero quién es? La verdad que sí. Yo no la reconocía en el museo. Yo tampoco. Y él parece la por de atrás. ¿Qué es la foto? Esta foto da miedo. La verdad, a ver qué dice. Feliz de coincidir contigo. Gracias. Le doy a la vida por cruzarme contigo en el momento exacto, en el lugar exacto. Gracias por ser quien sos. Gracias, amor, en mi vida. Gracias por permitirme crecer juntos. Gracias por todo y por nada. Gracias a la vida que me da tanto todos los días. Sos mi mejor. Salud. Sos mi mejor decisión hoy y siempre. Hablarán de ti. Hablarán de mí. Hablarán. Pero ¿cómo dice Miran? No, no, basta, Pablo, porque voy a vomitar. No puedo creer. No puedo creer. No, no. Aparte, una persona que hizo lo que hizo. Claro, sí. Pero va a poder leer porque está preso. Un montón. Me parece horrible. Sí, sí. Pero viste que el amor es ciego. Sí.